Bueno, muy bien, como dijimos ya desde el día de ayer, lo prometido es deuda, así que bueno, pudimos tener en vivo al Secretario General Camilo Alessandro, que obviamente le súper agradecemos que esté acá con nosotros, sabemos que está muy ocupado y que estos horarios a veces son complejos, pero que bueno, primero obviamente decirle muy buenos días, queremos que nos cuentes un poco cómo estás vos. ¿Qué haces Eli? Bueno, la verdad que bien, hacía que no venía al estudio, recién hablábamos, dos años y medio creo, el año pasado no se pudo venir al estudio y un placer, un gusto estar por acá de vuelta, así que gracias, gracias por la invitación. Bueno, bueno, obviamente el placer es nuestro de tenerte acá, bueno, obviamente hay mucho para hablar Camilo, porque como Secretario General te hemos visto en diferentes reuniones, siempre desde la prensa de la municipalidad nos mantienen muy al tanto de las actividades del municipio y sobre todo de las reuniones que se hacen. Bueno, una de las cosas creo que más se está trabajando, por lo menos desde enero hasta aquí, son con respecto a la obra pública. Bueno, contanos sobre eso justamente porque hablamos de la Rebagliati, podemos hablar de mejoras en diferentes barrios, de cordones cunetas, de bacheos que también se hicieron. Bueno, contanos un poco en qué instancia están ahora. Obra pública que siempre falta, ¿no? Porque siempre falta un poco más y toda la planificación que teníamos de obra pública el año pasado, no solamente en Salto, sino en el mundo, se vio parada. Y hoy en día, si bien estamos haciendo mucha obra pública en Salto, en comparación por ahí con otros distritos, en parte es obra pública que es muy necesaria porque hace falta para los barrios, hace falta la Rebagliati, el Puente Valentín Vergara, alguna obra pública que estamos haciendo con la Nación, no hemos parado de viajar en ningún momento. Está costando mucho llevar adelante gestiones porque se desfinancian las obras cuando son muy largas, entonces hay que ir haciéndolas a poquito. Pienso en el Puente Valentín Vergara, en la Avenida Rebagliati, que son obras de gran envergadura. Pienso que está a semanas de arrancar la primera parte del Elefante Blanco que tenemos allá en la secundaria que está parada hace más de nueve años y que la vamos a llevar adelante junto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Tanta falta hace una matrícula de secundaria para los alumnos de Salto. Y sí, se está haciendo. Se está haciendo obra pública en tiempos difíciles y también la obra pública viene a mantener viva un poco nuestra economía local. Hablaste del Puente, Diego. Nosotros estuvimos la semana anterior por el Puente hablando un poco y mostrando un poco a la gente cómo se están llevando a cabo las obras, en qué instancia estaban en ese momento. Bueno, ahí podemos ver algunas imágenes actuales de cómo está el Puente. Y bueno, ya veíamos una base, ¿sí? Allí podemos ver entonces cuando estaban poniendo justamente... Claro. Esa no son las bases. No veo bien. Esa es la parte de arriba. Lo que más tarda tiempo en poner eso son los pilotes, lo que se ve ahí, que es la parte de obra hidráulica dura, digamos. Lo que se está poniendo arriba debería ser lo que más fácil se coloca. Y es una obra que tiene que estar a terminar en julio. Estaba para terminar en mayo. Pero hay algunas cuestiones con la obra pública que pasa con la obra privada también. No entran repuestos de alguna máquina, se rompe alguna máquina, certificaciones, desfasaje de precios por inflación. Hay un montón de cosas que están atrás de cada una de estas obras, que es el trabajo interminable e incansable de administrativos, abogados, de todo un equipo municipal que tiene que mover todas las herramientas administrativas y congeniar con la provincia de Buenos Aires o con la Nación para hacer las certificaciones. Y la verdad que cuesta mucho trabajo, cuesta mucho trabajo, pero se está llevando adelante de manera bastante, no sé si exitosa, pero sí de manera bastante efectiva. Creo que esta, la Rebagliati, probablemente, y es que está a semanas de empezar la obra del tramo Salto Arroyo Dulce, van a ser las obras más importantes. Sí, para, a partir del 20 de mayo, vamos a ver una cantidad de obra pública también en los barrios, que tiene que ver con un montón de cuadras de asfalto, que bueno, que algunas ya se han anunciado, otras el intendente está trabajando con todo el gabinete. En Barrio Alonso y algunas cuantas. En Barrio San Martín también. En Barrio San Martín, Cloaca, unas cuantas obras de asfalto. Y también me parece importante destacar que hace 11 años está trabajando nuestra planta de residuos sólidos cloacales, nuestra planta de residuos cloacales, de procesamiento de residuos cloacales, está trabajando en un 40%. Creemos que en las próximas tres semanas va a estar trabajando en un 100%, que además de ser una obra costosa, son obras que no se ven y tienen que ver con disminuir el impacto ambiental de nuestros residuos cloacales. Así que se está trabajando mucho, es una manera, me parece que nuestra manera como saltense, y es la manera que ha encontrado el pueblo y el trabajo que se ha hecho durante tantos años con las industrias y demás, frente a una crisis de esta magnitud y sin precedentes, que es la pandemia, que mundialmente ha tenido un golpe económico terrible, Salto se ha mantenido de pie. Y se ha mantenido de pie por un gran trabajo que se ha hecho durante muchos años y porque me parece que se ha encontrado una sinergia y una dinámica entre el municipio, las industrias, el comercio y el sector estratégico que es el campo, de mantenerse en pie y hemos acompañado para no cerrar el comercio en ningún momento. Y me parece que tiene una contracara también eso que es importante destacar. El año pasado no hubo clases. En abril entendíamos, no se sabía que iba a pasar, en abril y en mayo, mientras las escuelas estuvieron vacías de alumnos, pudimos ser previsibles y planificar una cantidad de obras adentro de las escuelas. Y en marzo es una de las pocas ciudades de la región y de la provincia de Buenos Aires que no corrieron riesgo de inicio de clase. Y eso nos tiene que llenar de orgullo porque los chicos arrancaron los alumnos la clase normalmente y ojalá que no se corte porque si al comercio le va bien, si a las industrias le va bien, si al campus le va bien, que estamos haciendo un gran trabajo en los caminos rurales y puede sacar su producción y los chicos entran dentro de la escuela, si a todos ellos les va bien, al municipio le va bien. De otra forma es imposible. Exacto. Bueno, otra de las obras que comenzaron allá por diciembre fueron unas obras hídricas, para agua potable para muchos barrios. Recuerdo que algo así habían informado desde el municipio. Eso se continuó, esa obra se llevó a cabo, se culminó. Hay obras hídricas en particular en dos barrios, uno que está haciendo el sindicato de Estía, que estamos prestando colaboración, y otro que son los 251 lotes, que la verdad que eso nos pone un poco, nos llena de orgullo porque si hay dos problemas que tenemos los argentinos es el trabajo y la casa, y el techo propio. De trabajo en Salto estamos bastante bien, la verdad que estamos muy bien en comparación a la región, pero resolver 251 sueños, venir a resolver el problema habitacional de Salto es algo importantísimo y que costó muchísimo trabajo, porque hacer un barrio es de una complejidad muy grande, y más un barrio de esas características, y es a precios accesibles y en hasta 100 cuotas. Y para aquellos que no pueden entrar a ninguna de las líneas de lote, porque hay líneas muy económicas y líneas que son un poquito más caras, pero sí son muy fáciles de entrar, va a haber viviendas sociales. En parte lo que hace el municipio es largar un plan para acompañar, pensando en una familia de Bagledes o Chud, de alguna de nuestras industrias, que tiene dos hijos y que está alquilando. Lo que hacemos es, es muy difícil hoy que una familia de esas deposite dos o tres millones de pesos de una, y que desembolse una cifra millonaria para acceder a un lote. El municipio lo que hace es acompañar ese traspaso entre el alquiler y comprar el lote, y mientras tanto puede ir construyendo. E indirectamente lo que hace es que un montón de albañiles, el movimiento de la construcción y los corralones, va a haber un movimiento en la economía local con estos dos barrios, que va a ser impresionante. Pero volviendo a las obras hídricas, es un pozo, una perforación que se hizo, que va a beneficiar a todo Balaco, que hizo estía, y también tenemos un problema que es para abordar y es muy difícil. Nosotros hace cinco años cuando entramos al municipio, todos los veranos nos quedábamos sin agua. Es verdad. Eso es algo que pudimos solucionar. Ahora, con dos pozos nuevos, el acuífero del Puelche y un montón, es mejor agua y más agua. Al haber más presión de agua se rompen muchos caños. A medida que se van rompiendo, vamos solucionando. Es imposible cambiar la cañería total de salto porque es de un material que se llama asbestos cemento. La cañería tiene más de 60, 70 años y se rompe. Así que vamos cambiando muy de a poquito. Pero hemos logrado un poco, en parte, recuperar el agua y eso fue una decisión importante y creo que se ve cada verano. Con respecto a esto que decías de los 251 lotes con servicios, estos iban, les recordamos a la gente, a sorteos. Se había extendido en un tiempo el lapso de inscripción porque era mucha la gente que se inscribía, que quería acceder, obviamente, a ese lote. Y van ahora a un sorteo. Bueno, ¿ahora en qué momento estamos? ¿Qué se está esperando para llegar a ese sorteo? Entre todos los requisitos que tenían en ese sorteo, nosotros entendimos que había dos que eran básicos, que es que no tenga ninguna propiedad su nombre, aquel que sea beneficiario, ni él ni su esposa, en el caso de que sea casado, concubinato, y que sean de salto o que tenga cinco años de permanencia. Nosotros hicimos un filtro de eso, quedaron algunas personas afuera, pero nuestro filtro puede ser insuficiente. Entonces, mandamos todos los aspirantes al registro de propiedad de la provincia de Buenos Aires para que nos certifique que todos ellos, efectivamente, por el organismo oficial, no tengan ningún lote. Luego eso viene acá y van a ser sorteados. Calculo que van a ser dos sorteos, pero dar la tranquilidad de que va a ser con la transparencia que se merece. Y con escribano público que es ajeno al municipio y va a ser pasado en vivo y lo vamos a invitar a los medios. No vamos a poder hacer un sorteo con las 1.200 personas porque las normas de bioseguridad no nos permiten, pero va a ser transparente y se van a sortear los 251 y sus suplentes, en el caso de que alguno no pueda pagar o haya alguna cosa ahí dando vueltas. Ok, ok. Bueno, hablaste de las escuelas también, la educación. Digo, una de las obras que recuerdo más fresquita es la escuela número 2, también creo que estuvieron en la escuela San Martín. Hicimos varias obras durante la pandemia para evitar el riesgo de inicio de clases, se pudo iniciar bien eso. Hoy se comenzó, mañana la voy a recorrer con Cristina Patriarca, la directora de Educación. La Calefacción de Jardín 901 es una obra de 5 millones y medio de pesos, con lo difícil que está llevar adelante obras de estas características. Y se están haciendo obras en varias escuelas. La de la escuela 2 me parece que además es histórica porque es un edificio de 70 años, años más, años menos, que puedo errar en algún año. Pero se cambió todo el piso de Pinotea, que era de su época, que había ratas, se había socavado y demás, y quedó todo un piso nuevo. Así que alumnos, docentes, directores y auxiliares están en mejores condiciones para arrancar un año que ya de por sí es difícil y que los docentes, los padres y los alumnos están haciendo un esfuerzo bárbaro. Sí, absolutamente. Exactamente. Siguiendo en la línea de lo que son la educación, sobre todo la obra pública, ¿has recorrido los barrios, Barrio Retiro, Trocha, Balaco? ¿Cómo los encontrás? Bueno, ahí hay varias situaciones. La verdad que vamos a tener mucha, mucha obra para los barrios porque la venimos planificando hace dos años. Hay una demanda retraída. Pudimos planificar pero no pudimos hacer porque la pandemia no permitió un montón de cosas, sobre todo conseguir financiación para eso. Pero sí, tenemos planificado un montón de esas cosas. Porque la pandemia en parte te pone en esa situación de apagar incendios, de la inmediatez. No obstante eso, entendíamos que había una demanda habitacional, de obra pública y un montón de demandas que la pudimos planificar, que no es una demanda que no existía, estaba ahí, latente. Así que había que planificarla. A partir del 20 de mayo se va a empezar a ver obra pública en un montón de los barrios y la continuación de la Rebagliate y demás. Sí, lo que vemos y que pudimos sortear con más efectividad fue la asistencia alimentaria. La asistencia alimentaria que nosotros llevamos adelante en la pandemia hoy es otra. Pudimos cruzar los datos con otros beneficios previsionarios como que da ANSES, que da el Consejo Escolar y pudimos achecarlo considerablemente y direccionar aquella asistencia alimentaria para que él realmente lo necesita. Seguramente alguna cosa se nos debe pasar. Pero me parece que hay una cooperación muy grande de todas las instituciones, como así también de iglesias y un montón de trabajo que se hace en Salto. Y vuelvo a insistir que Salto le hace frente a la pandemia en una situación mucho más holgada que el resto de los distritos debido a la ocupación que tenemos, debido al gran trabajo que estamos haciendo en el municipio, porque estamos, la verdad que, haciendo un trabajo muy importante, junto con los comercios, junto con las industrias y junto con el agro, con el campo, que es sin duda el sector estratégico de nuestro pueblo. Exactamente. Bueno, hablaste de la asistencia alimentaria. Y hay varias campañas en las que seguramente también la gente debe recordar que hablamos acá. La campaña de Martina, por ejemplo, que nosotros le hicimos una nota, es una pequeña, que bueno, que vio la necesidad de mucha gente que necesitaba alimento, o buscaba alimento, digo, en la basura, o mucha gente que va a merenderos, muchos niños que se acercan a los merenderos, y que lamentablemente cada vez son más. ¿Sí? Lo que, estas campañas que hacen, tanto esta nena, como dijiste bien vos, otras instituciones, como también iglesias evangélicas que abordan muchos temas sociales, hablan de, no solamente que cada día lamentablemente aumenta los niños que se van a los merenderos, sino también de la cantidad de merenderos que hay en Salto. ¿Hay alguna ayuda o asistencia desde el municipio de esos merenderos? Nosotros cerramos los comedores, por eso está la asistencia alimentaria, y tenemos un trabajo coordinado, no solamente con iglesias, sino también con la sociedad de fomento, donde se puede viabilizar eso bien. Sí, hay un trabajo coordinado con merenderos y demás. La verdad que la situación de Salto no es la de otros distritos, porque hablando con otros municipios, créanme que hay una situación muy difícil acá nomás. No quiero nombrar ninguno, pero pienso en Pergamino, donde ha pegado el... veníamos de una situación muy mala económica, y la pandemia la profundizó a lugares que eran impensados. Así que bueno, eso es importante tener en cuenta, porque bueno, es una realidad y que bueno, claramente es a la que tenemos que estar al tanto. Otra de las visiones que tienen son la gente de Somos Familia. Somos Familia es un proyecto de madres que tienen hijos con discapacidad severa. Juni Machado. Exacto. Ella presentó, ¿no? La he visto, me he juntado con ella varias veces, de hecho trabajó con nosotros en varias oportunidades, y sé que ha hecho un lindo trabajo en la Escuela de Música Municipal, que todavía sigue la Escuela de Música Municipal, y funciona muy bien. Y también el Centro de Día creo que alguna colaboración ha hecho. Sí, conozco el proyecto de armar un lugar. Es hermoso el proyecto, es hermoso, es grande, pero bueno, es hermoso y necesario, porque realmente nosotros necesitaríamos un espacio físico. ¿Eso podrá ser posible? ¿Crees que será posible en algún momento? Yo creo que todo es posible. Todo es posible, en tanto y en cuanto a prioridades, en tanto y en cuanto a recursos. También hay que poner los pies muy sobre la tierra para hacer gestión, porque uno no puede andar prometiendo cosas, porque muchas veces establecer órdenes de prioridades. Mirá, te cuento una situación. Ayer, no, antes, ayer fui a CUSA, porque entendíamos que había un problema de la cantidad de chicos que cruzan en bicicleta la ruta. Creo que tenemos algunas fotos, a ver si igual te pueden mostrar algunas fotos. Te lo cuento como para darte un ejemplo, no para contar que fui. Ahí hay una situación donde un montón de chicos cruzan en bicicleta, así que nosotros entendemos que ahí lo ideal es hacer una bicicenda. Una bicicenda, claro, ahí estamos con todos los chicos. Una bicicenda es algo costoso. En el mientras tanto le dimos unos chalecos fluorescentes, refractarios, para garantizar la seguridad vial. La verdad que al hacer obra pública es una obra muy costosa y le dimos prioridad a un montón de barrios, que hace 50 años no tienen obra pública, porque la verdad que también es muy importante que un chico vaya a la escuela, su padre o su abuelo nacieron ahí, su abuelo pisó barro, su padre pisó barro, el chico pisó barro para ir a la escuela, lo que significa para esa familia de tener el asfalto en la puerta y de que no pisar más barro. Se le cambió la vida. O de tener un cordón cuneta, siempre decimos por lo menos tener un cordón cuneta. Por eso mismo digo. Los barrios grandes están complicados. Entonces por ahí uno establece órdenes de prioridades porque los recursos son finitos, no es que uno hace asfalto por doquier. Exacto. Es muy difícil, estamos haciendo lo más efectivo que podemos, tanto los recursos económicos como los humanos, y salir a conseguir financiación es un trabajón. La verdad que es un trabajón. Bueno, ya haremos la bicicenda. En el mientras tanto nos vamos ocupando. Lo mismo con el hogar este. Tenemos el centro de día, hay un trabajo con discapacidad. Trabajar con Cristina Lara y con Sonia Chotro es permanente. De hecho los lotes es otra lista de la discapacidad. Pero al programa de lotes le hicimos una adenda y una ordenanza con Cristina Lara y Sonia, con el consejo de discapacidad, para que el 8% tenga prioridad, las madres o padres con hijos con discapacidad. O sea, por ahí se van trabajando otras aristas de la misma temática. Exacto, exacto. Bueno, es importante que lo tengamos en cuenta y que no le perdamos de vista a estas situaciones. Vamos a hablar de salud, porque también fuiste positivo de COVID. Sí. Decime cómo la pasaste. Y bueno, luego vamos a hablar obviamente de la actualidad y de cómo está el hospital hoy. Sí, fui positivo de COVID. A tiempo, porque la tranquilidad que te da esto es cuando no contagiaste. Nos contagiamos seis funcionarios del gabinete. El que más me preocupaba era Aldo Zaya, que es el secretario privado del cura, porque tiene enfermedades preexistentes. Todos la pasamos bien, con lo mal que la ha pasado mucha gente. La verdad que la pasamos bien. La pasamos en casa y me pude aislar a tiempo. No contagié ni a mi mujer, ni a mi mamá, ni a mi papá. Entonces, está todo bien con eso. Exacto. Pasamos 14 días en casa. Con respecto a la situación hospitalaria, ayer lo recorrí al hospital. Hacía un año no entraba a las habitaciones. Ayer pude entrar a las salas COVID. Visité a algunos pacientes amigos que había. El estado del hospital es bueno. Frente a la pandemia también pudimos robustecer nuestro sistema sanitario, con un tomógrafo de alta complejidad, con respiradores. Tenemos un hospital con un equipamiento de alta complejidad y costó muchísimo llevarlo adelante. Eso lo logramos junto a la Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, Avelino Zurro, un amigo y un compañero con el cual estamos llevando adelante. Y va a haber más gestiones para el segundo semestre con él, de estas características. Y con Lalo Rebora, Secretario de Asuntos Municipales de la Provincia de Buenos Aires. Pudimos robustecer el sistema sanitario y tenemos un hospital que la verdad que es orgullo en la región. Ojalá que tengamos que usarlo poco. Pero frente a la situación que estamos viviendo, el hospital le va a poder hacer frente porque está equipado con camas, está equipado las habitaciones. Tenemos dos camas de terapia intensiva nueva. Tenemos una sala de neonatología, que si bien no tiene servicio de neonatología, es previa a la derivación. El hospital está armado y con los recursos humanos que tiene que tener. Y también ayer pasé a saludar a las enfermeras en su día, tanto por ahí como por la posta de vacunación, que estamos haciendo un gran trabajo de vacunación. Pasé a saludar a las chicas de la posta, a las chicas y a los chicos de la posta, a las enfermeras y a las dos responsables de nuestra vacunación local, que son Julieta y Valeria. Ok, llegaron más vacunas también, ¿verdad? De llegaron más dosis. Y también, bueno, se está trabajando muchísimo en ese aspecto. Al día de hoy tenemos 6.295 vacunados con la primera, 1.713 con la segunda. Con la segunda dosis van a seguir llegando dosis. La verdad que las comunidades chicas, y más con la ingeniería y el sistema que hemos implementado en salto entre el Ministerio de Salud y la municipalidad, tenemos una posta de vacunación que anda muy bien. Y las comunidades chicas vamos a vacunar muy bien. El gran problema van a ser las comunidades grandes. Piensen en Lomas de Zamora, que tiene un millón y medio de habitantes. Es va a ser más difícil. Por eso hoy tenemos una situación epidemiológica bastante, bastante buena. Sí, es verdad eso. O sea, dentro de todo se está manteniendo como en un nivel, si bien hubo una suba en un momento, ahora, vos tenés contacto con la doctora Mirna Rebotaro. Con todos los doctores. Ayer estuve reunido con Lucas Salé temprano en la mañana. De la tarde estuvimos largo hablando con Mirna Rebotaro, con Darío Torrestrava, que es un poco el heroico. Absolutamente. Porque es el que atiende al paciente COVID. El trabajo que hace Darío, todos. Digo Darío porque es el que está en la trinchera, en la habitación atendiendo al paciente con las enfermeras. Sí, se está haciendo un trabajo. Tenemos, tenemos, esa es la parte sanitaria. Y después hay una coordinación grande de trabajo que recae sobre la Secretaría General, que es la coordinación de la planificación COVID. porque hay todo un seguimiento a los pacientes y demás, que hay un montón de gente trabajando, además de los médicos, porque cada área de la municipalidad tiene un rol en el comité de emergencias. Exacto. Camilo, con respecto a seguridad, estás conforme, se ha trabajado muchísimo en el último tiempo, bueno, luego de los allanamientos, etcétera, se recuperaron muchas cosas que pertenecen, obviamente, a las personas damnificadas. Ahí, en el último allanamiento, hay dos robos diferentes. Sí, sí, dos robos diferentes y graves. Así que, digo, esta ayuda que viene, que viene el GAD y que viene los fines de semana, ¿siguen viniendo esto ayuda? No, me parece que la gestión que se hizo del GAD y la respuesta del ministro Berni ha sido muy efectiva, está a las claras, ¿no? No solamente hemos bajado los contagios COVID, sino que también la sola presencia de los oficiales del GAD es importante y es de gran ayuda para la policía comunal, para la patrulla rural. Y, bueno, en términos de delito, la verdad que tenemos un delito relativamente bajo. Lo ideal sería no tener, pero eso es imposible. Siempre hay más para hacer. Siempre hay más para hacer y no hay que estar nunca conforme. Y el reclamo constructivo y el reclamo bien hecho de la ciudadanía es importante para que todos nosotros podamos seguir empujando para que las cosas estén mejor. Yo no estoy conforme nunca, pero es algo mío. Me parece que siempre hay cosas para hacer. Exacto. Hablamos de política. Hablemos un poco de las elecciones. Contame qué postura tenés vos al respecto. Si te vas a candidatear, si no. ¿Cuándo son las próximas elecciones? Bueno, las corrieron ahora. Las corrieron a noviembre. No, la verdad que personalmente te lo digo esto. Me parece que hablar de política en estos momentos es alejarse de los problemas reales que tenemos como sociedad. Uno está circunstancialmente en un lugar. y me parece que hay que dar respuesta a otros temas que no son la política absolutamente para nada. Y en lo personal estoy muy compenetrado con la tarea de coordinación de la pandemia, de coordinación de parte del gabinete de la pandemia y en la planificación de obra pública para el segundo semestre del año. Yo soy franco y honesto. Pero bueno, sí, se vienen unas elecciones. No sé cómo van a ser, no sé cómo son los protocolos. La verdad que no nos hemos sentado creo que el intendente también está muy ocupado con la cabeza en otra cosa. Tenemos una responsabilidad muy grande donde se juega la vida y la economía por medio. Nosotros acá en Salto vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo, que levantarnos y trabajar para que esto esté mejor. Como secretario de Gobierno, digo, estos son... tu trabajo específicamente, se lo digo, estar como en varias áreas al mismo tiempo y tener como un poco el control de prácticamente todo. Ahora, ¿volverías al Consejo Deliberante? Yo soy concejal en uso de licencia. Ya fui concejal, no, 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 hoy no. La verdad que no. ¿Y estás conforme con la gestión que se está haciendo o con el trabajo que se está haciendo, digo, desde el Consejo Deliberante, como secretario, tendrás seguramente contacto con el presidente? Sí, sí, recién estuve con Julián, con el presidente del Consejo Deliberante. Sí, sí, permanente. El diálogo es permanente porque debe ser así. Son los poderes del Estado, en el cual tenemos que tener el diálogo suficiente. Y no, pero no hago el diálogo suficiente para que las cosas salgan y que la situación sea la que está hoy. Sí, el Consejo, hay concejales que hacen un gran trabajo. Otros no tanto para mí, pero no voy a entrar en el detalle. No, 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 absolutamente. Pero creo que hay concejales que son dignos. Julián Aynor es uno, entre otros. No lo voy a nombrar a uno porque si no dejaría fuera a otro y no quiere entrar en ninguna crítica porque no tiene sentido. Ok, ok. Bueno, ¿cuál es el plan, digo ahora, futuro cercano? ¿Cuál es tu objetivo próximo? Que vos decís, yo no me quedo quieto, no me conformo. ¿Cuál es tu objetivo? No, no, me parece que es transcurrir la pandemia, vacunar de la mejor manera posible, que lo estamos haciendo bien. Seguir trabajando en consonancia con la provincia y con la nación, como siempre lo hemos hecho, ahora más que nunca, ahora más que nunca. Seguir haciendo obra pública, que va a haber mucha obra pública. Creo que los lotes van a ser algo muy importante. Y después seguir salvaguardando la situación comercial, deportiva, y de las industrias y fundamentalmente del campo, con los caminos rurales. Si todo eso funciona bien, a nosotros nos va bien como municipio. Todas esas partes tienen que seguir funcionando para que Salto siga haciendo lo que es y frente al impactazo y al golpazo económico negativo que le ha dado la pandemia en todo el mundo, pero fundamentalmente la Argentina, que venía de una situación horrible, y hoy está peor, frente a eso, que Salto le pueda hacer frente, me parece que tenemos que conservar y tenemos que estar orgullosos de lo que logramos todos juntos. ¿Por qué tenemos, digo, vacunados con dos dosis, mucho menos que con una dosis, y sin embargo nuestra población es mucho más grande? ¿Vos crees que es por una cuestión de inscripción, que la gente no se atreve a inscribirse, no se inscribe suficiente? Mirá, hoy tenemos, te voy a decir el número exacto, hoy tenemos 6.295 vacunados con dos dosis y 1.713 con la segunda que va a subir porque ahora llegaron 900 segundas dosis. Bueno, ahí hay varias cuestiones. Primero que hay 13.000 anotados. O sea que el 50% de los que se van a vacunar hoy ya están vacunados. La gente se tiene que inscribir. Yo, por ejemplo, en mi caso me inscribí. Por supuesto, todavía no me vacuné porque no llegó mi turno y me vacunaré cuando llegue mi turno. El cura se vacunó con las dos dosis porque fue del principio. Ahora llegó un momento que se decidió, el Ministerio de Salud decidió ganar más inmunidad a más cantidad de personas y no reducir la cantidad de dosis a los pacientes de riesgo. Y me parece que está bien porque lo que... ganar más inmunidad y sobre todas las cosas ganar más y no prolongar en menos cantidad de gente. Me parece que es una buena decisión sobre todo porque hay escasez de vacunas. La verdad que de vacunas hay pocas. Si hay pocas hay que hacerla lo más efectiva posible. Yo soy optimista en Salto con respecto a la vacunación. Yo creo que vamos a estar muy bien. Vamos a estar muy bien en los próximos dos o tres meses. Vamos a tener una cantidad de vacunados que va a ser muy buena y estamos haciendo un trabajo en la posta de vacunación de la cual yo me siento orgulloso. Absolutamente. Felicito a las chicas y chicos de la posta de vacunación en cabeza de dos compañeras muy valiosas a las cuales tengo afecto que es Julieta Barrios y Vale Beltrán. Exacto. Sí, sí. La verdad que el trabajo que están haciendo es cierto que es impresionante. Impresionante. Bueno, Camilo si tuvieras que hacerte una autocrítica o una crítica tal vez aunque sea constructiva pero digo al intendente como intendente separándolo de que es tu papá. Con la cura tenemos peleas muy grandes pero peleas muy grandes en la cual las peleas tienen que ver con ponerse de acuerdo con el trabajo y con una cuestión generacional. Sí. Pero también a la tarde nos sentamos y también somos padres e hijos. Exacto. Pero son muchos malos acuerdos y empujar un municipio porque la pasión acá es mutua y lo importante es trabajar. Después las cosas las cosas que nos tenemos que discutir las dejamos de lado porque priorizamos otra cosa. Me parece que hay que ser muy inteligente en esto y sobre todo porque le tenemos que rendir cuentas al pueblo todos los días con trabajo y con soluciones y con cosas que tienen que estar a la vista porque los reclamos son un montón la planificación es mucha a veces hay que tener un poquito de paciencia. Sí. Considerando las veces que el intendente Ricardo Alessandro fue intendente seis veces por elección obviamente del pueblo así que muy bien. Esas veces y esa pasión que él muestra o esa emoción que él muestra por salto en diferentes circunstancias o en diferentes momentos o actos o conferencias que nos brinda ¿es la misma pasión y amor por salto que te transmitió a vos? probablemente 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 uno uno no hace un trabajo todos los días uno tiene un estilo de vida que es por ahí estar a las once de la noche resolviendo un problema de distintas índoles y al domingo a la mañana en el hospital revés a la mañana fui a la radio de una iglesia y le contaba que el domingo tenía que ir el domingo sí, sí hay que estar mientras uno está acá tiene que dejar un montón de cosas personales de lado probablemente los que más sufren son nuestros familiares exacto sí, totalmente bueno Camilo algo que le quieras decir ahora a la comunidad tenés unos minutos para vos lo que quieras nos escuchan todos los días nos escuchan todos los días me parece que el mensaje es que hay que ser positivo frente a una situación muy difícil que estamos viviendo tenemos que seguir adelante la pandemia va a pasar en un momento vamos a mirar para atrás y vamos a tener una situación mucho mejor que quede como una mala anécdota probablemente como la peor anécdota de los últimos 100 años pero que en Salto estamos bien que sepamos valorarlo que sigamos cuidándonos de la mejor manera posible con el comercio con las escuelas abiertas con las industrias con el campo y con un municipio que anda así que mandarle saludo a todos los que están del otro lado y que que tengan que tengan paciencia que todos juntos vamos a salir de esto todos juntos nadie por separado esto lo tenemos que llevar adelante juntos exacto bueno Camilo muchísimas gracias nosotros vamos a pedir una pausa entonces muchísimas gracias a ustedes también por estar del otro lado vamos a pedirle a las escuelas